muy buenos amigos como están espero estén de lo mejor les saluda el día de hoy su amigo rasterclaw para presentarles una solución a muchos de los problemas que a veces los usuarios de android tenemos usuarios como yo que con nada se puede grabar la pantalla y como ven estoy grabando yo la pantalla con este programa que a mí me pareció muy bueno y ahora se los voy a compartir a todos ustedes está gratis en la play store es este programa llamado show ustedes solamente lo van a buscar aquí en la play store le ponen show y aquí es este que se llama show.tv mobile game streaming y bueno ahora procedemos a abrir la aplicación y vamos a ver qué es lo que trae aquí son distintos streamings que tienen los distintos usuarios aquí están sobre juegos específicos streamings pero que no se confunda esto con youtube aquí está lo que estoy grabando en la pantalla vamos a ver ahora en notificaciones pues como ven ahorita no hay notificaciones si le pican aquí podemos ver los directos que hayamos hecho cada quien aquí yo tengo cuatro y ahora lo más importante notificaciones aquí en vídeo pues todo esto se lo pueden cambiar aquí la orientación es pues como ven que estoy grabando en este preciso momento y bueno vamos a ver además de en el vídeo se puede mostrar estos toquecitos que se ven aquí solamente marcando desmarcando esa casilla y seguimos a audio esto de grabar el micrófono además de grabar el micrófono como me está escuchando la voz pues les mostraré que también pueden pues grabar su sonido interno también ahí está que si graba también el sonido interior del teléfono además del micrófono para que vean que esta aplicación si funciona ahora seguimos viéndola en broadcast esto es para las como decirlo para los streamings pero dentro de la misma aplicación show y aquí está el record de screen yo grabo en formato mkb porque los otros pues no me gustan o a lo mejor puede ser que tarden más empecen más más bien la resolución se las traigo a todos ustedes de 720 esto de bitrate la verdad no lo entiendo muy bien esto de directory es donde se va a ir a guardar el vídeo nos falta ver una opción llamada misc que solamente es pues información sobre sobre esto y ya básicamente sería todo con lo que tendríamos que hacer me despido aquí dejándoles de fondo la aplicación que es esta como les digo show es muy muy buena me parece muy muy buena y ahora seguiremos subiendo vídeos para todos ustedes amigos usuarios de android les mando un saludo a todos espero estén de lo mejor cuídense mucho bastante aquí para abajo y como ven ahorita si le pico el pause pues se va a detener la grabación entonces me despido de todos ustedes les mando un saludo un fuerte abrazo cuídense bastante suscríbanse al canal regálenme un like pídanme sus tutoriales sus aplicaciones sus utilidades lo que ustedes gusten y yo con gusto se los traigo nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!